Hola a todos, este video está hecho para mostrarles este arbusto conocido como holiday rojo o chite. Bueno, este es un arbusto utilizado en cercas, sus pepas son de color rojo, además las hojas son de un color verde oscuro y como la mayoría de los arbustos en la parte como tierna dan un color verde clarito. Estas de aquí son las pepitas del holiday rojo, son bien chiquitas, son de un color rojo intenso intenso, aquí tenemos otra, entonces este es un árbol que da sobre todo comida para las aves, digamos los pajaritos silvestres comen mucho de esta semilla ya que pues es como uno de sus platos preferidos por aquí en las naturales, entonces pues también beneficia al arbusto conocido como holiday ya que dispersa las semillas que están adentro de la pepita. Además estas que ven por aquí son como las pepitas que van a convertirse en color rojo, solo que están verdes. Estas ya están polinizadas, se sabe porque pues las flores son blancas y aquí esto negro nos indica que ya se cerraron y están empezando a formarse lo que sería el fruto del holiday. También tiene unas hojitas rojas de vez en cuando, la forma es una forma clásica de hoja, como pueden ver no tiene ningún borde digamos desigual, está perfectamente lisa, bueno esto de aquí ya sería pues como las venas de la hoja, estas divisiones de aquí. Y bueno espero que les haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!